Señores, final de Guilty Gear, desde Winners, Satou, Jordi Évole, Gallego, desde Losers, el madrileño Taichi. En anteriores entregas, Taichi le había dicho, pues si pierdo te bailo un chotis, y ahí nos habíamos quedado. Satou dijo, si yo pierdo te traigo unas vieiras, y le dijo, pues quítate de aquí, terremoto. Por el momento, vemos más o menos el mismo movimiento que vimos en el anterior combate, de eliminatorias. Satou va a lo seguro, espanta contra la pared, hace su terremoto, fenómeno. Y Taichi buscándole nuevas técnicas, que vemos que es un jugador que se adapta bien a los otros, busca sus teleports, como acabamos de ver. Y aquí está dando, ahora mismo se encuentra Potenkin, en esa esquina, pero él no está preocupado. Él le está ahí diciendo, tú espérate, que cuando te equivoques, tu Poten Danger, se lo quita de los altos, va a buscar terremoto, pero le sale cayendo justo del suelo. Ha recibido una penalización, Chip, de Danger, por estar demasiado defensivo. Recordemos, no ha gastado todavía el Burst, Taichi se la va a jugar a todas. Hammerfall, que ha visto Burst de Satou, que le ha vuelto. Y round para Taichi. Por la mínima, señores, Taichi, especialista en ganar con un toque, maldito sea, Taichi. Vámonos, los dos de lejos, no se quieren ni ver las caras, si los muñecos se pudieran poner de espalda, ahí que iban ellos. Taichi aprovecha, que es capaz de saltar más harto para caerle encima. Satou intenta acercarse, ponerse cerca, ahora mismo lo tiene. Vaya esa lante HS para continuar con su terremoto. Y cuando lo hacemos, Taichi no se la juega, pero ahora sí tira el Burst. Vale, sus foques, quiere hacer parecer más lento a Potenkin. Aprovecha ese terremoto al aire para poderse teletransportar detrás. Bien, poca vida de Potenkin, mucha vida de Chip, pero todo dado, todo dado. El primer combate ganado por Taichi, como ya hemos dicho, se sabe adaptar muy bien a las circunstancias y no iba a ser menos con el Potenkin de Satou. Vamos al segundo combate, 1-0 para Taichi. Otra vez de lejos, Taichi vuelve a castigar una vez más con esos teleport. Estamos viendo, Taichi está siguiendo la mecánica de, yo me pongo lejos, sé que me vas a hacer el terremoto. Te tiraré el teleport en cuanto te inclines. Lo vamos a ver ahora de nuevo. En el momento en el que Satou y Taichi se alejan, aprovecha el teleport para ponerse en la espalda. Poquea, poquea, hace mucho daño. Satou se echa para atrás. Satou parece que no está aprendiendo todavía del error que está cometiendo con el teleport. Y ahora parece que ha conseguido ponerse más adelante. Conseguirá remontarle este diferencia en negativo. Recordemos, ahora mismo tiene un 50% de detención Taichi, la cual iba a emplear para hacer su combo. No la ha hecho al final, pero le ha caído con un salto a chefe. Si nada la soluciona, estaremos hablando de que se ponen los dos a la par. Vale, Summerfall. Se quita a Taichi de los altos y busca terremotear. Taichi, instant guard y salto para escudar el terremoto. Bus. Summerfall cancelado. Instant guard. Busca un potent kick booster, si no me equivoco. O un poqueo rápido que le pueda sacar de la prisión. Que lo tiene ahora mismo encerrado el señor Taichi. Se ha conseguido ver Satou ese teleport por la espalda. Pero está ahora mismo Taichi insistiendo bastante con los teleport. Jugándole al cambio de sentido a Potenkin. Que no le consigue castigar con el antiaéreo esos saltos. Y si nada lo evita... Si nada lo evita, gran fallo. Potenkin booster. Potenkin booster y trituración. Gran combate de Satou. Con un toque ha sabido mostrar lo que es Endereza. Señores, toda la vida. Este ha sido un gol psicológico. Un gol en... En el tiempo de descuento. Va, Taichi. Va a continuar de momento... Con su técnica... De teletransportarse a la espalda para castigarle los terremotos. Que lanza al aire Satou. Satou de momento. Parece que no sabe muy bien por dónde cogerlo. Lo vuelve a castigar otra vez por la espalda. Todo el daño más grande que le están haciendo chip es por ahí. Pero esta se la ha visto y le castiga el burst. Tarde. Tarde, muy tarde para ponerse a la altura. Aún tenemos otro combate más. Han igualado la final, señores. Taichi y Satou. Los dos exactamente iguales. Ahora es cuando empieza lo grande. Lo bueno. Taichi está... ...que se sale de sus costillas. Satou se muerde el labio. Diciendo... ...ahora te voy a dar amor, amigo. Ambos han hecho un gran papel. Teleport con la espalda. Arriba, abajo, arriba, abajo. Y te castiga en salto con Teleport. Taichi está ahora mismo bailando en su salsa. No consigue levantarlo de esa D. De momento... ...es el momento que Potenkin ha entrado. Veremos a ver si puede continuar castigando. Ahí debería haber hecho posiblemente el antiaéreo. Tiene un... Mira, ahí tiene tensión que la ha desperdiciado en un Roman Cancer. No entendemos cómo. No ha utilizado el super para castigarlo en el aire. Ambos saltando. Satou ha visto ese Teleport. Ese no. Y ahora mismo está buscando darle la vuelta. No se atreva a moverse. Es este round. Se pone por delante Taichi. Un round por delante de Satou. Continuamos. Vamos a ver la misma tónica. Taichi no abandona el aire. Es doble y triple salto por arriba. Y cuando no, me teleportaré tu espalda. Madre mía. Madre mía lo que él ha parado ahí. Pero le podría haber salido muy caro. 50% de tensión Taichi. 50% de tensión Satou. Busca un super aéreo. Y Taichi, cuidado, te vas a quedar en Danger. Consigue Poké. Pero no remata con Potenkin Booster. Esa cancelación algunas veces le da problemas a Satou por lo que estamos viendo. Lo ha conseguido de counter. Lo tritura ahí. Cuidado, Satou. Cuidado que tiene Burst todavía a Taichi. Lo castiga. Ambos tienen Burst. Ninguno de los dos todavía lo ha jugado. Lo ha visto. Y no le ha permitido usar el Burst. Piño seco que ha tirado al suelo a Taichi. Se está recomponiendo Satou. Ambos muy guardados. Veremos a ver cómo se sigue desarrollando. El tercer combate. No debería de estar castigando Satou. Posiblemente con tanto Potenkin Booster que a la Hammerfall. Debido a que Chip está casi siempre en el aire. Y se está viendo muchas veces con las manos vacías. Lejos. Aichi de momento parece que ha abandonado un poco la técnica de los Teleports. Ha buscado un poco de bajo. Y tira el primer Burst, Satou. Le se pega el combo. Con su Roma en cancel. Busca un punto de partida Satou para poderle entrar. Taichi se está dejando. Pero ese counter, madre mía. Han igualado el combate. Dos galletas. No debió de haber negado ahí el Hammerfall. Podría haberle tirado a Potenkin. Que con el overhead se pone. Taichi un combate por encima de Satou. Satou decide hacer counter-pick. Va a probar con Bridget. Veremos a ver que tal le sale este cambio. Se lo va a querer jugar a todo aquí. Todo o nada. Todo o nada. En la esquina está Satou. Consigue un counter en el suelo. Y empieza la presión. No sé tampoco si este cambio habrá sido positivo. Taichi le gusta mucho saltar con Chip. A la hora de estar presionado. No sabemos tampoco si le va a resultar muy positivo. Igual lo hubiera convencido más un personaje más terrestre. Los castigos de Taichi están siendo infinitos. Satou tiene que estarse acordando de Bridget. Madre mía. Continúa Taichi. Ahora más cómodo que se le ve en el aire. Con su HS. Castiga Romancáncer. Lo falla. Aéreo. Podría haber terminado con Destroy. Y gana el torneo Taichi. Adiós. Gracias. anduñaz reseñ продолж هي. Lyme Mucho... y